El Arca de Oro El Arca de Oro El Arca de Oro Muchas gracias Es lo menos que puedo hacer por dejar que Mary venga a practicar No tiene importancia ¿Qué tal lo hace? No dejen de animarla Si sigue practicando así, llegará a ser muy buena Volveré dentro de una hora Yo cuídale de ella Manos a la obra, Mary Mary, dame un La ¿Quieres? Eso es, bien, gracias Jimmy, ¿cuándo traerás discos nuevos? ¿Para qué? Si aún no habéis agotado los viejos No tardaremos mucho Hola, Tommy Unos huevos por nuestra última clase, Jimmy Mañana te traeré el bacon Muy bien, toma el trombón Creo que dejaste las partituras ahí No, 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 no ¡Ah! ¡Oh, tío Charlie ¡Cuánto me alegro de verte! ¡Hola, Jimmy! Yo también me alegro de verte ¡Qué sorpresa! ¿Qué te trae a este rincón apartado del mundo? He venido a verte ya que no te has tomado la molestia de contestar a mi carta ¿Tu carta? Necesitaba tiempo para reflexionar, pero entra, tío Charly. Te escribí. Te escribí hace tres meses. ¿Sí? ¿Tanto tiempo? Bueno, ya sabes cómo son las cosas cuando estás muy ocupado. Y a estos dichosos trastos hay que cambiarles el aceite cada mil kilómetros. Ya está. Jimmy, Jimmy, he venido a verte para hablarte de un asunto importante. Bien, adelante, te escucho. ¿Podemos ir a algún sitio donde no se oiga este ruido infernal? Oh, sí, sí, claro. Podemos ir a mi habitación. ¿Dónde está? Allí mismo. No, 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 no. En esa silla no, tío Charly. Necesita un arreglo. Me la cambiaron por un clarinete de segunda paso. Jimmy, no voy a andarme por las ramas. Como sabes, tú y yo no hemos estado muy unidos. Y después de todo, somos los últimos Haskell. ¿Y eso es tan importante? Para mí, sí. Quiero que el nombre de los Haskell siga ligado al negocio de la alimentación. Sí, bueno, ya sé cómo piensas, tío Charly, pero yo quiero que siga ligado al negocio de la música. Estoy hablando de negocios importantes. No te das cuenta. Te necesito, Jimmy. Algún día, todo lo que tengo será tuyo. Pero te aseguro que no tendrás nada si te empeñas en desperdiciar tu vida en este lugar. En este pueblucho. A mí me gusta. Papá fue feliz aquí. Nunca pude entender a mi hermano. Y le advertí cuando abrió este lugar que nunca tendría éxito. Pues fue un fracaso que mantuvo con éxito durante 25 años. No está mal. Si me hubiera escuchado, se habría hecho rico. Pero no. ¿Y qué tenía cuando murió? El mejor funeral que se ha visto en la ciudad. No faltó nadie. Claro, todos le debían dinero. Tal vez por eso. Papá tuvo una vida feliz y maravillosa. Disfrutaba de la caza, de la pesca, de la música. La música. ¿Sabes? Hablaba mucho de ti. ¿Ah, sí? Creo que siempre le diste un poco de pena. ¿Qué le daba pena? Porque la vida no te daba nada más que dinero. ¿Y si fuera así? ¿Desde cuándo es un crimen ganar dinero? ¿Desde cuándo? No, no pienso discutir contigo. De ningún modo. No quiero enfadarme. No, señor. Jimmy. Jimmy. Lo siento. No le pegues, Jimmy. Es un viejo. Es que se ha roto la silla. ¿Te has hecho daño, tío Charlie? No te preocupes por mí. Hola, Pat. ¿Puedo hablar contigo? Sí, pero salgamos. Me disculpas un momento, tío Charlie. Te traigo malas noticias, Jimmy. ¿Qué ocurre, Pat? Tendré que precintar la tienda si no reúnes algo de dinero. Bueno, pues tendrás que hacerlo. A no ser que de repente los huevos se pongan a 500 dólares la docena. Busca el dinero. Lo retrasaré tanto como pueda. De acuerdo. Gracias, Pat. Solo quería hablarme de un agente que quiere comprar unos instrumentos. Es el Sherry, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Conocí a su padre. Una vez vi cómo le entregaba ciertos documentos a tu padre. Sí, ya. Bueno, Jimmy, ¿qué decides? ¿Perseguir el arco iris o venir conmigo? ¿Puedo poner al alcance de tu mano un arca llera de oro de verdad? Bueno, yo... Un momento. Es una buena idea para mi programa de radio de mañana por la noche. ¿Habrás oído mi hora de la felicidad? Claro, todo el mundo lo ha oído. ¿Alguna vez? Escucha. Las nubes que la mañana empañarán, antes o después se marcharán. Siempre hay un arca de oro al final del arco iris. Esto es una buena filosofía tradicional. Dios mío. Bueno, ahora me tengo que ir. ¿Qué vas a hacer? Pues, la verdad, tío Charlie. Si no se produce un milagro en los próximos días, creo que voy a caerme del arco iris. Bien. Y aterrizaré en el arca. Comida saludable, Haskell. ¿Qué estaba diciendo? Y además... Y además no veo ninguna razón para cambiar... ¿Qué estaba diciendo? Y además... Y además no veo ninguna razón para cambiar las bombas de aire que utilizamos para inflar nuestro arroz y otros cereales. Nuestras bombas de aire son aparatos completamente silenciosos. Por lo tanto, sugiero que... Y empiezo otra vez esa banda. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo voy a concentrarme en el negocio con ese ruido día tras día? Tam-tams y gritos de la selva son una amenaza para la salud. ¿Qué estaba diciendo? Tam-tams y gritos de la selva. No, no, pero es la verdad. Los McCorken le han metido esa banda en su casa para fastidiarme. Y por eso ignoran todas mis protestas. Creo que es una banda nueva recién creada. ¿Quién quiere una banda nueva? ¡Que vayan a crearlas en alguna cueva! Acabaré con esto de una vez por todas. ¿Qué es? ¡Escuchen! ¿Qué le pasa? ¡Dejen de hacer ese ruido infernal o yo les obligaré! ¡Sí, no me digas! ¿Usted y quién más? ¡La policía! Voy a hacer que metan a esa pandilla de gandules en la cárcel por alterar el orden público. ¿Y alteramos el orden público? ¿Y qué me dice de sus malditas explosiones día y noche? Supongo que no son nanas de lo más agradable. ¿No, pedazo de chimpancé? Esas explosiones son un negocio y ya estamos acostumbrados. La banda también lo es. Y tendrá que acostumbrarse a ella o peor para usted. Conseguiré un mandamiento. ¿Sí? ¿De veras? Escúcheme, maldito tacaño sin corazón. Durante años ha intentado por todos los medios que vendiera mi casa para poder ampliar su fábrica. Pero no pienso venderla a Haskell y menos a su precio. ¡Adelante! Guíame a la policía si cree que así podrá deshacerse de nuestra banda. ¡Espera y verá! ¡Ya lo verá! ¡Adelante! ¡Tocad con todas vuestras fuerzas! ¡Hasper! ¡Ve a buscar a Hasper! ¡Hasper! ¡Hasper! ¡Vamos! ¡No te quedes ahí como un pasmarote! ¡Es que tengo que hacerlo todo yo, Hasper! ¡Hasper! ¿Me buscas, TJ? ¡Que si te busco, ¿por qué no estás aquí cuando te necesito? ¡Ya va a la policía! ¿A la policía? ¡Y al ejército si es necesario! ¡Esta es la última vez que la señora Barcorkle me insulta! ¡Eso ya lo ha dicho otras veces! ¡Sí, ya lo sé! ¡Pero esta vez va en serio! ¡Esa banda me está volviendo loco! ¡Eso es verdad! ¡Haz que les arresten! ¡Ya voy! ¡¡Haz que la vecina! ¡Suscríbete! ¡Haz que la cocina! ¡Haz que la cocina! ¡Se lo que está bueno! ¡Azliza, que la cocina! ¡Se lo que está buscando una cocina! ¡Haz que la cocina! ¡Haz que la cocina! ¡Haz que la cocina! I'll wash it and dry To make my little pokey out of the way from Shanghai Shine for you Hence the price of revenue Your dog will get a real shampoo The real Magoo Ha! Ha! Rise, peace! Bum de dum de dum Diddle de dum The fortune teller told me I was going to clean up ¿Son buenas las manzanas? Son las mismas que vendo al Ritz A los McCorken los gustarán Media docena Toma, Willie ¿Crees que soy un burro de carga? ¿Algo más, señorita Molly? Nada más, gracias Toma, estúpido Cógelo Gracias Vamos ¿Es que no puedes llevar los paquetes sin quejarte? Si, no me importa llevarlos Vaya, ¿quién es usted? El chico que lleva los paquetes Gracias Creí que mi hermano Willie iba detrás de mí No, él iba delante Lo lamento mucho Se habrá llevado una sorpresa Supongo que la vida en las grandes ciudades está hecha de sorpresas ¿Como cuáles? Pues, por ejemplo, una banda de música que suena en las alturas a plena luz del día Viene de nuestro tejado ¿De su tejado? Sí La banda tocará ahí arriba hasta que encontremos trabajo ¿Usted también es de la banda? Mi hermana Donna y yo cantamos Mi hermano toca y mi madre nos da de comer Pues, tiene que ser una banda estupenda Por aquí no todo el mundo es de la misma opinión No me diga que se quejan los vecinos No, los vecinos Tenemos problemas Señorita McCorkle, como ve, he venido con la ley ¿Para que le proteja? Claro que no Para darles una última advertencia Esa música debe dejar de sonar de una vez por todas ¡Ya vengo, Molly! ¿Qué quiere esta vez esa comadreja? Aunque llámenos... Nada de violencia, oficial Hola, mami Vaya compañías, Mac Vengo a darles un ultimátum ¿Ah, sí? No me digas Sí, esa banda tiene que irse Está alterando la paz de todo el vecindario ¿De todo el vecindario? ¿A usted le molesta, señora Papadón? A mí no Me hace sentir joven Todo el vecindario, ¿eh? ¿Y a usted, señora Sweeney? A mí me va muy bien Mi marido no grita cuando oye música Lo mismo de siempre ¡Panda de matones! ¡Rufianes! Bien, vuelve a tu madriguera Y dile al viejo Haskell lo que has oído ¡Vamos! ¿Qué está pasando? ¿Conoces la enemistad entre los Hartpil y los McCoy, no? Sí Pues esto es lo mismo entre los McCorkle y los Haskell ¿Cómo? ¿Quién? Vamos ¿Qué estás haciendo? Buscar un buen tomate ¡Oiga! ¡Mi sombrero! ¡No toques mi sombrero! Aparta No, espera, espera, espera ¿Podrías fallar? ¡Por favor, señoras y señores! ¡Gracias! ¡Agáchate! ¡Maldita! ¡No lo pagaréis muy caro! ¡Ahora! ¡Apártate! ¡Me he equivocado de hombre! ¡De eso nada! ¡No podías haber apuntado mejor! ¡Corre! ¡Espera! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Es sangre! ¡Me han disparado! ¡Dios mío! ¡Está bien, CJ! ¡Cálmate! ¡No, no estoy bien! ¡Llama a una ambulancia! ¡Pero si no es sangre, CJ! ¡Que no es sangre! ¡Pues entonces, ¿qué es? ¡Tomate, CJ! ¡Alguien te ha tirado un tomate! ¡Por aquí! ¡Entra! ¡Conoces todos los atajos de los alrededores! ¡Y habría llegado antes si no hubiera tenido que esperarte! ¡Es que no quería pedirte que me llevases la maleta! ¡Toma un bollo, héroe! ¡Es todo lo que tengo! ¡Gracias! ¿Héroe? ¿Yo? ¡Desde luego que sí! ¡A lo mejor levantan una estatua tuya mientras lanzas el tomate! ¡Como la del discóvolo! ¡Ha sido un accidente que le diera a mí, a ese hombre! ¿Un accidente? ¡Ha sido genial! Si supieras cómo odia todo el mundo al viejo Haskell... ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Podría darte una razón por cada dólar que tiene en el banco. ¿Sabes que quería echarnos de nuestra casa porque no le gusta la música? ¡Menudo canalla, ¿no? ¡Sí! Créeme, el nombre Haskell es como el veneno en este barrio. ¿Sí? Bueno. Tengo que marcharme. ¿Por qué tienes tanta prisa? Tengo que encontrar un sitio para vivir. Esperaba poder ir a casa de un pariente, pero ahora ya no creo que sea buena idea. Si no te importa la actividad continua, podrías quedarte aquí. Oye, Molly. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién es usted y qué quiere? Busca un sitio para vivir, mami. Oh, ¿también eres de la banda o piensas pagarme algo de alquiler? Mamá, es el tipo que le dio al señor Haskell con el tomate. ¡Bendito seas! Cariño, ¿por qué no me lo has dicho? Has sido tú, ¿eh? Oye, jovencito, no tienes que buscar más. Vivirás aquí con nosotros. Dame la maleta. Es usted muy amable. No hay pero que valga. Te voy a instalar en la mejor habitación de la casa, aunque no puedas pagarla. Vamos, dame la maleta. Te quedarás aquí. Pero ya la llevo yo. ¡Willi! ¡Willi! ¡Willi, quiero que subas esta maleta a la habitación de la casa! Es que siempre tengo que ser yo el que cargue con las cosas. ¡Deja de gruñir y sube ya! Déjamelo ver. Los cambios son geniales. Aparta, Frankie. ¡Vamos allá, chicos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 Lo siento, no quería interrumpiros. Ven, chico. De veras, yo no quería interrumpir... Silencio. ¿Sabes leer música? Claro. Tócalo así. ¿Yo? Ponte ahí. Vamos allá, Frankie. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Mi madre se lo ha encontrado por la calle, muy cabizbajo. Habrá discutido con el viejo Haskell. Tenías que haber estado aquí hace un momento. Te habrías quedado de piedra. ¿Qué ha pasado? ¡Algo fabuloso! Lo que se llama justicia poética. Ha estado muy bien. ¡Ha sido perfecto! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soltadlo de una vez! Pues, el viejo Haskell llegó hecho una furia. ¡Sí! ¡Y se llevó un tomatazo! ¡En mitad de la cara! ¡Supongo que sería de los blanditos! ¡Sí! ¡Se resbalaba por la cara! Supongo que nadie sabrá quién fue el responsable. No, solo lo sé yo. Pero os lo diré. Chicos, nuestro héroe. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Mi más cordillera! ¡Buen trabajo! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Molly McCorkle, ¿cuándo aprenderás a tener de una vez la boca cerrada? ¿Qué he dicho? ¡Demasiado! ¡Abrid paso, chicos! ¡Apartaos! ¡Apartaos! ¡Vamos, apartaos! Muchachos, deberían darte una pedalla. Te aseguro que lamento tener que darte esto en su lugar. Muchas gracias, oficial. ¿Qué es? Una orden de arresto por agresión. El viejo Haskell te ha denunciado. Vamos, hijo. ¡Espera! ¡Espera, Grady! ¿No te gustaría darme una bofetada antes de irte? No, no tiene importancia. Me lo he pasado muy bien y me he divertido mucho corriendo contigo. Pero, si consigo librarme de esta, espero volver por aquí alguna vez. Y... No, gracias por el bollo. Estaba muy bueno. Vámonos, Grady. Sí, vamos. Siguiente caso. ¡Espere un momento, juez! ¡Ya llegamos! ¡Molly, ¿dónde estás? ¡Vamos! ¡Va a entrenar! ¡Orden! ¡Orden en la sala! Mary McCorkle, siéntese. Oye, Mike, no quieras dártelas de importante conmigo. Siéntate. Veamos de qué va el caso. ¿Cuál es su nombre, joven? ¿Mi nombre? Preferirías su nombre auténtico. Ajá. Mi nombre es... James... ...Hamilton... James Hamilton. Escriba eso. ¿Y dónde vive James Hamilton? Con nosotros, en mi casa. 419 de la calle 63. Y dígame, James, ¿en qué circunstancias atentó contra la ley? Yo tiré un tomate. Es demasiado modesto. Tiré un tomate y le di en mitad de la cara al viejo Haskell. ¿En serio? ¿Dónde estábamos? Acababa de tirar un tomate. Ah, sí, 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 sí. Ahora, dime, Jimmy, muchacho, ¿apuntaste con premeditación y con la intención deliberada de darle en la cara al citado señor Haskell? Bueno, haga constar que el acusado se niega a contestar alegando que la respuesta podría ir en su contra. Bendito seas, Mike, tú sí que sabes de leyes. Habiendo evaluado los hechos, el tribunal determina que el caso sea aplazado y que el acusado quede en libertad bajo fianza. Suponiendo que alguien pueda pagarla. Tenemos 200 dólares, ¿es suficiente? Es exactamente la suma que tenía pensada el tribunal. ¿Quién los tiene? Yo, señoría. El secretario se hará cargo de ellos. Siguiente caso. Gracias, Mike. ¡Apártese! ¡Déjete pasar! ¡No me empujes! ¡Yo no lo he empujado! ¡No me empujes! ¡Llega la neumonía doble! ¡Abrid las ventanas! ¡Huele a tomates podridos! Muy graciosa, señora Markorkel, muy graciosa. Ojalá hubiera sido usted la que me lanzó aquel tomate. Lo mismo digo, le hubiera puesto una piedra dentro. Sí, de veras, pues sepa que... Proceda con el caso. Ya estoy aquí. ¿Dónde está el hombre que me atacó? Si no le importa llevar este caso, sin necesidad de que usted me aconseje. ¡Bien dicho, Mike! ¡Bien! ¡Bien! ¡En marcha, Eddie! ¡Bien! ¡En marcha, Eddie! Y en tercer lugar, ha cometido desacato. Y le condeno a 25 días o 25 dólares. ¡Eso no es suficiente, Mike! Silencio. Esto es un ultraje. Es una burla de la justicia. 50 dólares o 50 días. ¿Qué? Decídase. Por 50 vale la pena decir lo que pienso. Y por 100 también. Muy bien. Pero espere a las elecciones. ¿Espere a qué? Estoy esperando. ¿A qué? Señoría, por lo mismo no llevo dinero encima. Alguacil, lléveselo. ¡No puede hacerme! ¡Se levanta la sesión! ¡No pueden hacerme esto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Escuchadme. Ahora algo menososo. Un poco más animado. ¡¿Qué tal cuando Johnny toca la corneta? ¿Cuál? ¿Cuándo Johnny toca la corneta? ¿Cuándo Johnny toca la corneta? ¿Cuándo Johnny toca la corneta? ¡¿Cuándo Johnny toca la corneta?! ¿Cuándo Johnny toca la corneta? ¿Te lo sabes? ¡Genial! ¡Vamos allá! Seguro que sí. ¡Vamos allá! Johnny blows the bugle, knows the calls from A to Z. But he's always at his best When blowing reveille When Johnny toots his horn Disturbing the peace At break of the dawn You gotta get up You're in the army now Before your eyes are open You're dressing on the run Then standing at attention With the sergeant's hat On the corporal's gun Oh Johnny blows and blows Oh Johnny blows and blows He tootley-toots you Into your clothes And makes you rue The day that you were born The day you were born There's nothing anyone can do The captain has to make it through You gotta get up When Johnny toots his horn There's nothing he's getting He's horrible No 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 Oh No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo que oír música, si me acostumbrarás. ¡No, soltadme! ¡Quitadme las manos de encima y paradme una vez! ¡Soy una pandilla de gamberros! ¡Jimmy, chico! ¡Qué sorpresa verte aquí! ¡Es un grave error de la justicia! ¡Ah, pero esto no quedará así! ¿Qué estás haciendo aquí? Podríamos decir que soy un chico de pueblo que ha frecuentado malas compañías. ¿Qué pasa, Cheryl? Tenemos más prisioneros que condenados. ¡Alguien se ha colado en la cárcel! ¡Sí! ¡Es un fraude a los contribuyentes! ¡Muy bien, chicos! ¡Venga, vamos! ¿Cómo te llamas? Haskell. Hay un Haskell. ¿Cómo te llamas? Haskell. Pues... graciosillo, ¿eh? Supongo que todos os llamáis Haskell. ¿Qué? ¿Tus iniciales? James H. No hay ningún James H. Así que tú eres el polizón, ¿eh? ¡Vamos, fuera de aquí! ¡Debería de cerrarte por farsante! ¡Hey, James! ¡Tengo la cartera en mi oficina! ¡Cógela y paga mi fianza! ¡Bien, tío, Charlie! ¡Ahora vuelvo! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! 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 ¿Sabes cómo canta? ¡No! ¡Odio la música! ¡Esto tenemos que arreglarlo, chicos! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Jimmy! ¡Sí! ¿Dónde has estado? ¿Quién? ¿Yo? Pues, eh... He tenido que... ¿Qué pasa? Te hemos estado buscando por toda la ciudad. ¡Sí! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Date prisa! ¡Vamos! ¡Eh! ¡La oigo Jimmy! ¡Molly! ¡Jimmy está aquí! ¿Qué? ¿Qué os había dicho? Sabía que volvería. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estabas? Me volvieron a encerrar por error. ¡Oh! Tenías a los chicos preocupados. Se mordían las uñas pensando que les habías dejado plantados. ¿Por qué soy tan popular de repente? ¿Han empeñado sus instrumentos para sacarte? ¡Ha sido idea de Molly! ¡Oh! Gracias. Es agradable saber que valgo 200 dólares. ¡Última llamada para la cena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jimmy! ¡Has vuelto! Tú presidirás la mesa, Molly. ¡Ocúpate de él! ¡Qué amor! ¡Venga! ¡No toquéis nada! ¡Levantaos todos de la mesa! ¿Qué ocurre, mami? ¿No vais a enseñarle al nuevo miembro las costumbras del clan? ¡Siéntate al lado de ahora! ¡Vamos! ¡Levántate, Will! ¡Vamos! ¡Déjate a enseñarle a una vez! ¿Cómo no voy a gruñar? Vaya mamá, mamá. Y ahora por qué le... ¡Shh! ¡Hail, McCorkle! ¡Hail, McCorkle! ¡We'll proudly sing thy praise! ¡Hail, McCorkle! ¡Hail, McCorkle! ¡Where no one ever pees! ¡Alarm a brillante! ¡Alarm a brillante! ¡Hail, McCorkle! ¡Hail, McCorkle! ¡La Maryse, McCorkle! ¡ todo ese año ya! ¡Dog pan προt Tian! ¡Bien,…? ¡Vamos. ¡Hail, McCorkle! A science book. ¡Genial, performingdtipping. ¡A把 decades deuso用 en Instagram! ¡Ya leve que la noche sonra? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso ha estado muy bien! Ya puedes considerarte miembro de pleno derecho del clan McCorkle. ¿Tengo que pronunciar un discurso? ¡Hazlo y te morirás de hambre! ¡Qué buena pinta tiene este guiso! ¿Tomates? Gracias. ¡Venga, sírvete! No quiero tomates. ¿Qué te pasa? No, nada. ¿Queréis disculparme? No me encuentro muy bien. Demasiadas emociones, ¿no? Creo que sí. La cárcel y todo lo demás. Me sentiré mejor si salgo a respirar ahí de fresco. ¡Willi, ve conmigo! Claro. No, no, hace falta. Quizá sea preferible que suba un rato a mi habitación. ¿Enseñale su habitación? Vamos, aquí Willi hace de todo menos comer. Si necesitas algo, avísame. ¡Hogar dulce hogar! Gracias. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Horrible! ¡Es horrible! ¿Y si, pero está mejorando? No quiero mejorar y todavía odio la música. Eres muy poco razonable. Está bien, de acuerdo, de acuerdo. Vuelve a intentarlo con más entusiasmo. Vamos, apartados. Tío Charly, soy yo. Jimmy, por fin. ¿Qué tal os va, chicos? ¡A la vista! ¿Dónde has estado? Tío Charly y yo... ¡Lo pagaréis muy caro! ¡Mira lo que han hecho conmigo! ¿Cómo voy a poder presentar la hora de la felicidad a Haskell esta noche? Bueno, pasaría algo si hoy cancelases tu programa. ¿Qué? Di que te has quedado afónico cantando en la cárcel. ¡No seas ridículo! Damas y caballeros, por causas ajenas a nuestra voluntad... Les ofrecemos la hora de la felicidad con C.J. Haskell, fabricante de pasteles pati, dulces y saludables. Damas y caballeros, no puedo. No tengo voz. Estoy muro. ¡Claro que puedes, tío Charly! ¡Ey, Jimmy! ¡Hazlo tú! ¡No, no, no! ¡Espíralo de eso! El Sr. Haskell les hablará de inmediato. ¡Shh! El micrófono. ¡Lee! Damas y caballeros... ¡Shh! ¡Shh! Esta noche quiero compartir un pequeño poema con todos ustedes. ¡Todos! Deberíamos ser tan felices como lo son los dioses, porque el mundo está repleto de preciosos dones. La lluvia y el sol ayudan a que crezca en la tierra el trigo. ¡Eh, Willy! ¿Qué quieres? Escucha esto. El sol que luce y brilla sobre el océano... ¿Por qué quieres que lo escuche? Solo un momento. Las margaritas... Las margaritas y los lirios de la voluble primavera crecen ante nuestros ojos sin pagar ni una moneda. ¡La luz! Buenas noches, señor. Buenas noches, Parks. ¿Está preparada la habitación de invitados? ¡Claro, señor! Este es mi sobrino, el Sr. James Haskell. ¡Oh! Ven, encantado de conocerle. ¡Lo mismo! Disculpe, ¿su equipaje está en el coche? ¿Equipaje? No, traí yo una maleta, pero me la... ¿Por qué estás susurrando? No lo sé, ha empezado usted. Me he quedado afórico cantando. ¿Cantando? ¿Usted? Sí, yo. Creo que iré a buscar mi maleta. No la necesitas, aquí tenemos de todo. Ven. ¿Qué te parece, muchacho? Todo esto es tuyo a partir de ahora. Estoy contento de que por fin estés conmigo. Muchas gracias, tío. Si necesitas algo, aquí lo tienes. Oh, perfecto. El desayuno es a las siete y media. Después te llevaré a la fábrica para que todo el mundo te conozca. Bien. Mejor aún, Jimmy. Te pienso poner en nómina. Jejejeje. Imagino que no tienes mucho dinero. Bueno, tu cajero me ha pagado un cheque. ¿Un cheque personal? ¿Cuánto? Tío, estaba conformado. Ah. Doscientos catorce dólares es todo lo que me quedó cuando cerré la tienda. Oh, vamos. Ese desafortunado episodio ha quedado atrás para siempre. Mañana será otro día. Con más música de los McCorkle, seguramente. Jimmy. Esa señora intenta deliberadamente acabar con mi salud. ¿Pero por qué? Solo porque quiero quedarme con su propiedad. Oh, qué poco razonable. Sí, me saca de mis casillas. Ya no puedo soportarlo más. Oye, tío Charlie, ¿por qué no te vas de vacaciones? Y que los McCorkle crean que han conseguido echarme de la ciudad es precisamente lo que quieren. Te juro que nada ni nadie en este mundo podrá impedir que dé con el maldito canalla que me lanzó aquel tomate. ¿Qué? Si quieres algo, yo duermo aquí. Me daré un baño caliente, me tomaré un ponche y luego a la cama. Buenas noches. Adiós, tío Charlie. Lo condenado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cállate esto, viejo chingado! ¡Corre, Jimmy! ¡Salva tu vida! ¡Cuidado! ¡Lleva un ancha! ¡No permitirá que le hagas daño! ¿Qué te pasa? Cálmate. ¿Qué te pasa? ¡Menudo sueño he tenido! Bueno, por mí, puedes seguir soñando. No me importa. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Hola, hola. ¿Pasa algo? Te hemos oído en la radio. ¿De veras? ¿No ha sido horrible? ¿Y Molly? No. No, ¿eh? Menos mal. Oye, ¿qué hay entre tú y el señor C.J. Haskell? Bueno, será mejor que os lo diga. Es mi tío. ¿En serio? Sí. Mira, te lo demostraré. Es una carta para mí. A James Hamilton Haskell. Ese soy yo. ¿Quieres leerla? No, gracias. ¿Qué es todo esto? ¿Qué estás haciendo aquí? Vaya, se me había olvidado por completo. Doscientos dólares para que desempeñéis vuestros instrumentos. ¿Te lo ha dado tu tío? Tú no conoces a mi tío. Gracias. No hay de qué. No hay de qué. Me gusta la gente de esta casa. Sobre todo, bueno, me gustáis todos y me quedaría vivir aquí, pero... Cuando Molly se entere de quién soy, me pondrá... Pero... Supongo que no se enterase. Bueno, eso sería genial, pero... Eres un buen tipo. Has venido a devolvernos la pasta. Yo estoy de tu parte. ¿Y tú, Horas? Sí, yo también. Muchas gracias, de veras, chicos. Aunque... Eso no resuelve el problema. Tarde o temprano, Molly descubrirá quién soy. Y tarde o temprano, el viejo Haskell descubrirá quién le lanzó aquel tomate. Y todo se estropeará. Sí, soy hombre muerto. ¿Y cómo se va a enterar tu tío? Bueno, me verá en el juicio, ¿no? ¿Qué pasaría si el tío Charlie no apareciera en el juicio? El caso sería sobreseído. Es la solución. Deshacernos del tío Charlie. ¿Cómo? Bueno, que Red no atropelle con la furgoneta. ¿Lo haría? No, no podéis hacer eso. ¿Cómo que no podemos hacer eso? A él le encantaría. Iré a buscarlo. Espera, espera un momento. ¿No podríais hacer algo un poco menos drástico? Pues... ¿Alguna idea? Sí, me parece que será mejor que vuelva al pueblo. El tío Charlie es un tipo duro de pelar. Y por lo que me ha dicho esta noche, será mejor que busquéis otro lugar para ensayar. Adiós, Horas. Adiós. Siento mucho, de verdad. Adiós, Willy. Gracias por todo. Hasta la vista. Jim, espera. Eso es. La banda. A él no le gusta. No, la verdad es que no. Vamos. ¿Qué quiere hacer? Vamos. 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 No. Vamos, vamos. No dispares a食 wonts, te has buscado. No, 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 no. ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¿Ya viene? ¿Crees que funcionará? Eso espero, por tu bien. ¡Sí, tío Charlie! ¡Jimmy! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién es este hombre? Verás, tío Charlie, estaba tan preocupado por ti que no podía dormir. Llamé a un especialista, el profesor Hyde, mi tío Charlie. ¡Ah, tonterías! No necesito un médico. Me alimento con mi comida sana. Tengo los nervios destrozados. Por eso estoy aquí, para resolver su problema. Relájese, por favor. ¿Qué me relaje? ¿Cómo voy a relajarme con esa música infernal? Música. ¿Música? ¿Qué música? Esa horrible música, ¿no la oís? Vea a lo que me refiero, profesor. Os digo que yo oigo música. A lo mejor es la radio de la biblioteca. No, no es la radio. ¿Todavía la oyes, tío Charlie? Sí, sigue sonando. Señor Haskell, dígame, ¿de dónde le parece que viene la música? No tengo ni idea, pero espere un momento, se lo diré. ¡Ah, de aquí! ¡Viene de aquí! Tío Charlie, será mejor que vuelvas a la calle. Te lo juro, Jimmy, la oigo. ¡Ah, sí! ¡Aquí! ¡Aquí! Sale de aquí, del conducto de la ventilación. Interesante. Escuche usted mismo. Jimmy, por favor, díselo. ¿Verdad que la oyes? Llamaré a Parks. Él me sacará de dudas. Parks me apoyará. Sí, ya lo veréis. ¿Qué pasa? Toma. Y no me digas que no oyes nada. ¡Oh, sí! Era hora. Me estaba nervioso. Un hermoso cuarteto de cuerda. ¿Cuarteto de cuerda? Son cornetas. ¡Cornetas! ¿Cornetas en el teléfono? ¿Te digo que oigo cornetas? Sí, bueno, cornetas. No te burles de mí. Está bien. Bueno, salgamos a tomar el aire fresco. Mientras no empieces a ver cosas, no hay por qué preocuparse. A mí no me pasa nada. ¡Jackie, mira! ¡Doc.p! ¡Escarga como eres! ¿Qué quieres que veamos? ¡Una chica bailando en el césped! ¿Dónde? ¡Ahí! Confunde pedazos de papel con bailariles. ¿Qué eran papeles? Tienes razón. Jimmy, me encuentro mal. Tengo nervios destrozados. Doctor, ¿qué debo hacer? Señor Haskell, dé a sus nervios un descanso. Salga de la ciudad. Lo haré. Me iré a un bosque. Me ayudaré a hacer el equipaje. No, no me iré hasta que encuentre al hombre que me tiró a aquel tomate. Tío Charlie, tu salud es más importante que un estúpido tomate. Es verdad, tiene razón. Yo me ocuparé de ello. Cuando le ponga las manos encima, preferirá estar en la cárcel. De veras, mientras descansas, yo me ocuparé de él. No te preocupes por nada, soy el más indicado. Bien. Mañana cogeré el primer avión. ¿Qué pasa ahora? Ha parado la música. Solo suena un violonchelo. ¿Lo ves? Ya estás mejorando. ¡Sí! Luderman, vicepresidente y jefe de programas. Hola, señor Haskell. ¿En qué puedo servir? Señor Luderman, he venido para intentar que la hora de la felicidad de Haskell... sea un poco más feliz. ¡Ah, bienvenido! Siéntese. ¿Qué quiere tomar? Pues... Hola, señor Bacchus. ¿A qué obedece esta reunión? Pues si vamos a hablar sobre el programa. Ya sabe que en ausencia del señor Haskell, yo estoy a cargo del programa. Él me lo ha confiado. Ya, pero no al cien por ciento. ¿Cómo dice? Verá, aquí tengo una nota de mi tío en la que me deja a mí al cargo del programa. Vaya, no le ha costado ponerle en mi contra, ¿verdad? ¿Cómo sé yo que no la ha escrito usted mismo? Señor Luderman, no habrá cambios en... Discúlpenos un momento. Quería hablar con usted. Sí, hablemos del tema. Sí, eso, sí. Vuelvo enseguida. Me gustaría mejorar ciertas cosas. Adelante. Pienso utilizar una banda. No, 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 por favor, no. Vamos sobrados de banda. Sí, pero esta es perfecta, porque mi tío la odia. ¿Qué? Sí, por eso está en el Canadá. ¿Y por qué la quiere incluir en su programa? Bueno, es difícil de explicar, pero así la banda triunfará. Tendrá que agradecérselo a mi tío y seguro que eso le hará sentirse muy bien. ¿En el Canadá? En el Canadá. Y hay también una disputa entre familias. ¿Una disputa? Ajá. Y también hay una chica. Ah, una chica. Sí, sí. Suena un poco lioso, ¿no? No, qué va, suena bastante bien. ¿Ah, sí? Ya está. Tocaréis el jueves por la noche en un programa nacional en la inauguración del club de campo. Es genial, Jim. ¿Cómo lo has conseguido? No lo sé. Empecé a hablar y él me escuchó. Estoy tan sorprendido como vosotros. ¿Cuánto nos pagarán? Eh... Nada. ¿Nada? No, ni un centavo. ¡Oh! ¿Qué más está? Cuando tocamos para los vecinos y el viejo Haskell, tampoco ganamos nada. Pero esto es una oportunidad. Me has convencido. ¿Qué podemos perder? Estoy de acuerdo. Bahía Hudson. Factoría número 21. ¡Dame un empujón! ¡Bonsoir, Monsieur! ¿Qué ha dicho? ¡Bonsoir, Monsieur! Me has hecho cargar con esta mochila durante horas para llevarme a un lugar donde nadie sabe hablar mi idioma. Pero, ¿qué clase de kia eres tú? Eh, Monsieur. ¿Habé vu... machine que parle? No, no me interesa. Tengo una muy buena ahí mismo. No pretendo venderla. Es que está estropeada. Quiero escuchar un programa de América que empieza a las ocho en punto. Bien. Usted mismo. ¡Quíteme este fardo de la panza! ¡Oye, Monsieur! ¡Oye, Monsieur! Club de Campo de Eastchester. ¡Oye, Monsieur! Gracias, damas y caballeros. Todo está a punto para empezar nuestro programa de radio. ¡Vamos allá, chicos! ¡Buena suerte! ¿Asustada? Respira hondo. Buenas noches, damas y caballeros. La hora de la felicidad de Haskell se emite esta noche desde el comedor del Club de Campo de Eastchester. ¿Club de Campo qué? Con la presentación en directo de una nueva banda. ¿Levanta a Horas Hyde en mi programa? Gracias y buenas noches, querido público. Soy Horas Hyde y el primer número de nuestro programa es Broadway Caballero. Presentando a la señorita Molly McCorkle. ¡McCorkle! Y aquí la tienen, la encantadora Molly. Nosotros somosореales. ¡Quien sabe que, Chalaitas, no estoy sabroso de la noche! Hay una buena habitación! ¡Chalaitas, chalaitas, 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 no te cuesta. ¡Súpera, Chalaita, 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 chalaitas. ¡Viva la noche! ¡Viva la noche! ¡Viva la noche! He's never been Argentine way But when he starts to pet The chances are you'll forget That he's a caballero from Broadway South on Broadway He'll hold you and say, Senorita, right here in my arms you must stay And from his dialect I know you'd never suspect That he's a caballero from Broadway South on Broadway His daytime He spends parading on the avenue Then and later You'll always find me with a girl or two And a third in queue He'll take you to all the gay places He'll make every Latin cafe He'll give you such a thrill And then he'll hand you the bill This charming caballero from Broadway South on Broadway When Madame Lozanga learned the Kong, I swear I gave her the lessons and I gave her the air It seemed to be loud and blue Suddenly, boom Another girl took over from there I know if you meet him you are likely to fall His methods are sensed because it catches them all He'll sing you a serenade Tendly played upon an old mill He'll order his heart I know if you meet him you are likely to fall You bring up the subject of dancing And all of his pupils will say He's such an awful crumb But no one dances a rum But like they can't forget a rum Broadway South on Broadway He'll tell you He is in Argentina's biggest house But we know It's not the end of his morning house Runned by senior Krauss He's such an impetuous bell He's like a dog having his day This morning Don D'Amico Really comes from Oswego For a campanero from Broadway He danced okay And神оп過去 He �' a trzy Thou 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 ¡Gracias! 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 ¡Molly! 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 ¡Ponte esto o te darás un resfriado! ¿Sabes lo que dice Lueberman? Que está dispuesta a pagar 1.500 dólares a la semana. ¿1.500 dólares a la semana? ¡Sí! ¡Hemos triunfado! ¡Me han engañado! ¡Quiero una copa! ¡Bandas! ¡Clubs de campo! ¡Los McCorkle! ¿Vienes a copa o qué? Y ahora quiero decirte algo. Creía que nunca te decidirías a decirlo. Ya. No, esto... Esto es algo que me preocupa. No sabes nada sobre mí, Molly, ni quién soy... Eso no tiene ninguna importancia. Tú eres tú y yo soy yo. Ha llegado el momento de que sepas que... ¡Ah, aquí! ¡No, por favor! No estará tan contento cuando su tío lo sepa. Créame, CJ no va a financiar sus romances. ¿Haskel es tu tío? Sí, es lo que intentaba decirte. Y si dejas que te lo explique, verás que no... No hace falta ninguna explicación. Está clarísimo. Te colaste en nuestra casa fingiendo que querías ayudarnos y me hiciste creerte... Espera, por favor, por favor, deja que te lo explique. ¡Canalla! Desde luego eres un Haskel. Jimmy, Molly, callaos. ¡Os están oyendo! ¡Genial! Hola a todos. Tengo muy buenas noticias. A partir del próximo jueves, el señor Haskel, patrocinador de este programa... ...dará a alguien mil dólares en efectivo cada semana. ¿Mil dólares a la semana? ¡Eso es mentira! Qué generoso, ¿no? Bien, señor Haskel, a ver cómo sales de esta. Debo volver a casa. ¿Cuánto tardaréis en salir de aquí? Bueno, hasta el río hay dos días... ¿Cuánto ha tardado en llegar? Una semana. Suerte podrá volver en una semana, sí. Una semana. ¿Qué? ¡En marcha! ¡Jimmy! ¡Jimmy! Muchacho, en Noragüena ha sido una idea estupenda. ¿Cómo se te ha ocurrido? Pues así, de repente. La hora de la felicidad de Haskel ha levantado gran expectación en todo el país... ...al anunciar que cada semana se dará un premio de mil dólares en efectivo. Ya lo sé, he leído la prensa. El señor Haskel, buenos días. El abogado de su tío, el señor Chalmers. Hola. Encantado. Será sólo un momento. Firme este papel, por favor. ¿Qué es? Una declaración diciendo que no autorizó a la señorita McCorkle hacer lo que hizo. Que lo hizo sólo para perjudicar a su tío. Firme, por favor. Eh, no tan deprisa. No se preocupe. Le aseguro que podremos llevar a juicio a los McCorkle. Y como no podrán pagar, les quitaremos su propiedad. Que es lo que su tío desea desde hace años. Firme aquí, por favor. Los dos. ¡No me peguen otra vez que llevo gafas! ¡Oh, oh, oh! Señor Haskel, su tío. Buenos días, señor. Buenos días. Muy bien, Parks. Gracias, señor. ¿Por qué no coges el teléfono? ¿Diga? Ah, Jimmy. Muchacho. ¿Cómo estás? ¿Quieres hablar con Molly? Mira, no creo que sea un buen momento para... Un momento. Soluciona tus problemas. Yo no puedo hacerlo por ti. No quiero hablar con él. ¿Y bien? Oye, siento molestarte, pero es importante. Lo de los mil dólares que ofreciste anoche fue idea mía. ¿Entendido? No, no discutas. Y si alguien te pregunta sobre el tema, haz caso de lo que te diga Greddy. No me digas que cierre la boca. ¿Por qué iba a hacerlo? Porque si hablas demasiado, te quitarán la casa. ¿Qué es esto? Otro de tus trucos. No necesito tu ayuda. ¿Qué? He dicho que no seas estúpida. No lo hago por ti. Es por mami y por los chicos. Disculpe, señora. El señor Luderman y el señor Samson. Hazles pasar. Bien. Pasen, por favor. Hola. Hola, Jimmy. Enhorabuena. Tu programa ha hecho furor. Telegramas, llamadas de todo el país, la gente... Disculpe, el señor Samson. Encantado, señor Samson. Pero siéntense. Sí, gracias. El señor Samson es un inspector del gobierno federal. Ah, ya. ¿Y qué tiene que ver el gobierno en esto? Solo nos preocupa un detalle. ¿De qué forma piensan dar el dinero? Oh, entiendo. No creo que sea difícil. No conozco a nadie que haya tenido problemas para regalar mil dólares. Veamos... Tenga en cuenta que no puede ser una lotería. El gobierno no permitirá sorteos ni rifas de ninguna clase. Oh, claro. Sí, sí. Lo entiendo, lo entiendo. No lo haremos, no. Bien. ¿Qué... ¿Qué le parece un programa concurso? Tampoco puede ser. Anunciaron que el premio se daría a través de la radio. No a un público en un estudio. Ah. Eso lo complica un poco, ¿no? Déjeme pensar. ¿Y si cogiéramos el listín telefónico de la ciudad, elegiríamos un número y le diéramos el dinero a su titular? No, no. Tendría carácter local. Y esto le concierne a todo el país. Pues cancelaremos este asunto y no daremos el dinero de mi tío. No. Dijeron que darían el premio y deben hacerlo. Sí. Si no, mi compañía perdería la franquicia y el negocio de su tío se iría a pique. Y a usted podrían multarle y meterle en prisión. ¡Vaya, genial! No tengo... muchas opciones, ¿verdad? O doy el dinero y voy a la cárcel, o no doy el dinero y... voy a la cárcel. Pásame la sal. ¿Estás triste por Jimmy, eh? Pues no creo que vuelvas a verle el pelo. Y probablemente se alegre de haber descubierto a tiempo qué clase de chica es. Ya está bien, mamá, por favor. No, no, está bien. Un chico tan bueno como Jimmy se merece una chica que le quiera de verdad. Aunque se llame Hamilton o Haskell o Hasenfeiffer. Espero que estés satisfecha. ¿Y ahora qué pasa? Parece que nadie sabe cómo dar con esos mil dólares. Y tal vez Jimmy tenga que ir a la cárcel. ¡Oh, eso es terrible! Pero Jimmy no es el responsable. Él no hizo la oferta. Fui yo. Ha dicho que era su programa y que asumía la responsabilidad. ¿Te vas a quedar ahí parada viendo cómo el chico va a la cárcel? ¡Pero Jimmy me dijo...! ¡Ya sé lo que te dijo y por qué! Para que no nos quedáramos sin techo. Pero prefiero perder nuestra casa a perder el orgullo. ¡Oh, mamá! Llevo toda la semana pensando lo mismo. ¿Sí? No, todavía no. Caballeros, alguien tiene que dar con la solución y pronto. Nuestro programa se emite esta misma noche, no el mes que viene. Y tenemos las mismas respuestas que hace una semana. ¿Sí? ¡Ya lo tengo! Me he levantado esta mañana y se me ha ocurrido de repente. Cogeremos un bombón, uno de esos bombos de cristal que se usan en los sorteos. ¡Sí, eso es! Estoy orgulloso de ti. Ya está. No, caballeros, no. ¿Qué pasa? Sería una lotería y el gobierno las prohíbe. No, aún no. Volveré a la cama a ver si se me ocurre algo en sueños. No estarás durmiendo y arriba. Durmiendo no duermo hace días. Tomo aspirinas como si se tratara de cacahuetes. Señores, ya lo tengo. ¿Qué? Es la primera vez que consigo acabar. ¿Por qué no se van todos a la emisora? Quizás si me quedo solo se me ocurra algo. De acuerdo, Jimmy. Nos iremos. Vamos, Samson. ¿Sí? No, aún no. ¿Te importaría dejar el teléfono descolgado? Gracias, señor. De nada. ¿Estás bien, Jimmy? Sí, ya estoy empezando a recobrar el aliento. ¿Tendrás que pensar en algo? Sí. Sí. ¿Hay noticias de Jimmy? No, no contestan al teléfono. ¿Y qué hay del programa? Cuando el reloj marque las ocho en punto, empezará el programa. De costa a costa. ¡Vamos, señor Haskell! ¡Vamos, señor Haskell! ¡Vamos, señor Haskell! Bueno, ya era hora. ¿Por qué no contestan al teléfono? Espera, señorita. ¿No comprende que...? ¡Vaya! ¡Es increíble! ¡Vámonos! 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 ¿Eres tú? Sí, soy yo. ¡Vámonos! Supongo que quieres saber cómo voy a entregar los mil dólares. Pues no tengo ni idea. Ahora vete a casa. A la casa. ¡Que me vaya a casa! Escucha, vas a venir conmigo, te guste o no. ¡En pie, hombre, tón! Si crees que los McCorkle dejarán que Haskell les saque las castañas del fuego, estás loco. Y si crees que los McCorkle nos las van a sacar a los Haskell, también estás loca. Vamos, lárgate fuera. Todavía quieres dormir, ¿eh? ¡Oh, oh! Espera un momento. ¡Ni se te ocurra! ¡Ya no puedo hacer eso! ¡Oh! ¡Dónde hay un teléfono! ¿Qué te propones? Le diré al tipo del gobierno lo que pasó realmente. ¡Eso nada! Desde luego que sí. ¡No! ¡Lo tengo decidido! ¡Vamos! ¡No! ¡Me lo sueñes! ¡Lo quiero! ¡De acuerdo! Hay millones de teléfonos. ¡Eso es! ¿Qué? Agujas señalando millones de teléfonos, millones de guías telefónicas. ¡Parks! ¡Y no es una lotería! ¡Estás loco! ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! Silencio. En el aire. La hora de la felicidad de Haskell presenta la sensación de la nación. La olla de oro con horas Hyde y su panda. Y no olviden, damas y caballeros, que antes del final de este programa le entregaremos a alguien mil dólares en efectivo. Más adelante les diremos cómo. ¡Aaah! 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 ¡Estoy aquí, CJ! ¡Hasper! ¿Has interrumpido el programa? ¡No he jodido! ¡Se está emitiendo! ¡Lo interrumpiré aunque tenga que derribar el estudio! ¿Por qué me metería yo en el negocio de la radio? Jimmy, ¿dónde estabas? ¿Se te ha ocurrido algo? Sí, esto. Toma. ¿Qué son? Listinas de todo el país. Dame los parques. ¡Oh, Dios mío! ¡Vaya por los otros! Sí, señor. ¡Apartaos! Oye, daremos el dinero por teléfono, ¿entendido? Dividid los listines en secciones de 500 páginas. Y luego numeradlos. De acuerdo. ¿Puedo echaros una mano? ¡Una mesa! ¿Alguien traiga una mesa, por favor? Tú primero. Gracias. ¡Vaya, perfecto! ¡Vamos, Parks! ¡Tenemos la mano! ¡Lo mismo digo! ¡Bien hecho! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No eres mi Snooki! Hola, chico. ¿Puedo usar tu teléfono? ¡Eh, mamá! Daniel Boone quiere que le dejes llamar por teléfono. ¡Largo, vagabundo! ¡Nadie va a tocar el teléfono hasta que den los mil dólares! ¿Qué? ¿Daniel Boone? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Echad una mano! ¡Vamos! ¡A prisa! ¡Sal de aquí mismo! ¡Aquí mismo! ¡Estamos en directo! ¡Ya lo sé! ¡Cógedlo ahí! ¡Espere! ¡No puede entrar ahí! ¡No es un programa de montañeros! ¡Basta de gritos! ¡No! ¡Soy CJ! ¿Cuándo ha llegado a la ciudad? ¡Lunderman! ¡Quiero hablar con usted! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Hace horas! Damas y caballeros, la ruleta está lista para girar y proporcionarnos el número del tomo. Larry Johnson, adelante. Y allá va, damas y caballeros, esta vez en busca del número del tomo. Ojalá sean ustedes afortunados y sus nombres figuren en ese tomo. Y además no pienso soltar ni un centavo. De acuerdo. Le comunico que tengo a tres buenos patrocinadores que se mueren por comprar este programa. Comprarlo deben de estar locos. ¿Sí? ¿Usted cree? Pues representan a la mayor agencia de publicidad de todo el país. ¡Más! ¿Qué? ¡Espere! ¡Espere! Queremos que usted sea la persona que ahora os va a llamar dentro de un rato. Cuando la aguja empieza a pararse, baja un poquito más y más y más y más y se para en el número 124. ¡124! ¡124! ¡124! ¡124! ¡Ya lo tengo! Ahora volveremos a hacerla girar para saber el número de la página. ¡Adelante Larry! La ruleta gira una vez más para darnos a conocer el número de la página del tomo que hemos elegido hace un momento. En esta página figurará el nombre del afortunado ganador de la... Les presento, señor. Encantado, señor. Es la mejor idea publicitaria que he visto jamás. ¿Quiere venderla? Es buena. Le doy 20.000 dólares ahora mismo. ¿Tan buena es? Le doy 30.000. ¿Quieren robármela, eh? Afortunada. Ya falta poco para que se pare. Baja un poco más y se detiene en... ¡La página 66! ¡Página 66! ¡66! ¡66! ¡Ya la tengo! Y ahora la tercera y última vuelta para descubrir en esa página el nombre del afortunado que recibirá nuestra llamada de oro. ¡Adelante Larry! Allá vamos, damas y caballeros. Esta vez descubriremos en la página del tomo elegido el nombre exacto de la persona a la que enviaremos la olla de oro de los 1.000 dólares. Se va a parar. Baja un poco más. Y más. Y más. Y más. Y finalmente se detiene en el número 38. Busquemos el número 38. 10. 20. Vamos. 30. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es... Es... El ganador es el señor Olaf Swenson. 341 de la calle perdida. ¿Calle perdida? ¡Planket! ¡Planket Minnesota! ¡Planket! ¡Planket Minnesota! ¡Planket! Operadora, ponme con Olaf Swenson. 341 de la calle perdida. ¡Planket Minnesota! Eso es. ¡Ya voy! No tardo ni un minuto. ¡Diga! ¡Parad el reloj! ¡Parad el reloj! ¡Parad el reloj! Hola, ¿es usted el señor Olaf Swenson? Ya. Sí, soy Olaf. ¿Una olla de qué? Mildo, ¿qué me...? Oiga, no tengo tiempo para bromas. ¿Qué? ¿Ustedes me regalan mil dólares? ¡Elga! Oiga, ha hecho que mi Olaf se desmaye. ¿Qué? ¿Mil? ¿Mildo? ¿Qué? 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 Se han quedado sin hablar. Es una idea que vale un millón de dólares y es mía, solo mía. ¡Vaya! El cascarrabias está de vuelta, ¿eh? ¿Qué hace usted aquí? Disfrutar de nuestro programa. ¿De su programa? ¿Pero con qué demonios me viene ahora? El programa es mío. ¿Entendido? ¿Estás seguro? Pues la idea fue de Molino. Intente decirme lo contrario. Porque no pienso ver mi... ¿Quién es Borja? ¡C.J., por favor! ¡C.J., por favor! Todo arreglado. Le hemos sacado de este embrollo. A partir de ahora, ya no tiene nada que ver con el programa. Lo hemos arreglado y la señorita McCorkle es la única responsable. ¡Bravo! ¡Inútiles! Pepe, pero... ¡C.J., ¿qué le pasa? ¡No quiero ver! ¡No quiero ver! ¡Fuera de mi vista! ¡Fuera de mi vista! ¡Fuerz alzamiento, Charlie! ¡Charlie! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y Molly es la única responsable de este lío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A dónde vas? Afuera. Ah. Horace ha hablado con el ganador, así que... Todo arreglado. ¿Sí? Todo arreglado. Sí. Supongo que no hay nada que hacer. Los McCorkle son alérgicos a los Haskell. ¿Y viceversa? Sí, y viceversa. Adiós, Molly. Adiós. ¡Bueno, Jimmy! Tío, pero... ¡Vamos, ven conmigo! ¡Vamos! ¡Esto también va conmigo! ¡Mamá! Damas y caballeros, quiero presentarles a los dos brillantes jóvenes que idearon este programa y que a partir de ahora representarán a la hora de la felicidad de Haskell, la señorita Molly McCorkle y mi sobrino, el señor James Haskell. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Di algo! ¡Di lo feliz que eres! Hola a todos. Solo quiero decirles lo feliz que me hace que todo haya salido bien para todo el mundo. Damas y caballeros, la razón por la que están felices es porque vamos a casarnos enseguida. ¡Ajá! ¡Señorita McCorkle, a ver cómo sale ahora de esta! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!